Verdaderamente felices. Estamos reunidos para participar de la cena de la promoción 2019, un evento que marca el final de su trayectoria, de la trayectoria de los niños en el nivel primario y se festeja junto a la familia, a los alumnos y todos los docentes que estuvieron con ellos. Una onda disco en esta pre-adolescencia a tono. Sí, la verdad que esta noche tiene onda disco porque está DJ Kochi con nosotros y los chicos re predispuestos a bailar y a pasarla bien con su familia. ¿Es numeroso el grupo de chicos que culmina esta etapa? Bueno, este año es un grupo de 68 chicos y las familias, mucho acompañamiento, así que por eso tenemos el patio lleno de gente, de todos los que acompañan a los chicos. ¿Y charlan con ellos acerca de las expectativas para la escuela secundaria? ¿Ven deseos o hay vacaciones en principio? Por el momento vacaciones, por lo que ellos dicen, pero es como que tienen muchas expectativas, incertidumbre, algunos con un poco de melancolía porque algunos dicen no nos queremos ir de la escuela primaria, pero a la vez esperan ese nuevo desafío. Las últimas dos, como docentes también hay un poco de nostalgia cada vez que culmina una camada de chicos. Sí, por supuesto, porque ellos transitan siete años por este lugar y forman parte de la escuela. Lo bueno es que ellos se van para empezar una nueva etapa y bueno, es crecimiento para ellos. ¿Suelen volver? Sí, suelen volver a visitarnos. Todos los años vienen, dan la vueltita, recorren las instalaciones y verdaderamente se siente que extrañan esta escuela, este espacio.